Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Cuándo creen ustedes que se terminará todo? Cuando Jesús venga. Ahora, Pablo dice así, cuando acabe todo, o sea, cuando Jesús venga, yo quisiera que ustedes estén firmes. ¿Y ustedes quisieran estar firmes cuando Cristo venga? Claro, por eso estamos en la iglesia, por eso dejamos todo. Yo creo que si hay un sueño en común que todos esta mañana tenemos aquí es ir al cielo con Jesús cuando Él venga. Y es un sueño bonito, porque la venida de Cristo significa el fin del dolor en este mundo. Porque aunque esta vida tiene cosas bonitas, no las podemos negar. Creo que tiene muchas cosas feas, muchas cosas tristes. La injusticia, el dolor, la muerte, la enfermedad, la pobreza, la miseria, la traición, la violencia. Que querramos o no querramos, mientras estemos caminando en este mundo, de alguna manera nos toca. Tal vez esta mañana yo estoy predicando aquí a un padre que ha perdido un hijo, a una madre que ha perdido un hijo. Debe ser un dolor terrible, que yo no entiendo porque mis cuatro hijos están vivos. Que un hijo entierre a su papá, pues es normal, todos los hijos vamos a enterrar un día al papá. Porque un padre entierre a su hijo, eso es antinatural. Eso debe doler terriblemente. Pero mientras vivamos en este mundo, pues estaremos siempre perdiendo seres queridos. Estaremos sufriendo las injusticias de esta vida. Pero Cristo viene y todo eso se acaba. Y Pablo dice, yo quisiera que cuando todo se acabe, ustedes estén firmes. Que no hayan corrido en vano. Que no hayan dejado todo para seguir a Jesús. Y finalmente lo pierdan todo. Yo quisiera que estén firmes. Pero mira lo que Pablo dice, que antes de que todo se acabe, va a venir el día malo. Dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, antes de que se acabe todo, antes de que Jesús vuelva, primero llega el día malo. Y cuando llegue el día malo, muchos no van a resistir. Por eso Pablo dice, para que podáis resistir en el día malo. En el día malo, muchos van a claudicar. Muchos se van a ir. El día malo. ¿Qué cosa es el día malo? Mucha gente piensa que el día malo es la persecución. Y yo creo que sí, parte del día malo debe ser la persecución. Cuando la iglesia va a ser perseguida por causa de su fe. Hoy día nos parece eso imposible. Desde el punto de vista humano, que alguien piense que una iglesia va a ser perseguida por guardar el sábado. Hoy, eso te parece imposible. A mí también. Desde el punto de vista humano. Pero la profecía es profecía. Y la profecía dice que llegará un momento en que la iglesia de Dios será perseguida por defender sus principios. Yo no sé cómo. Pero si la profecía dice, yo creo porque la profecía se ha cumplido hasta aquí. Y se cumplirá lo que falta. Pero el día malo, aunque sea, aunque la persecución forme parte del día malo. El día malo no es un evento, no es una cosa. Sí, es un conjunto de cosas. Es un conjunto de eventos. Por ejemplo, las dificultades de esta vida son parte del día malo. Los problemas, las tribulaciones que llegan a nuestra vida son parte del día malo. Hay mucha gente que se está yendo de la iglesia porque no puede soportar las pruebas, las dificultades. Eso todo es parte del día malo. Las herejías que a veces aparecen, los movimientos disidentes que se llevan tres, cuatro, cinco. Todo eso es parte del día malo. El día malo tiene como propósito una cosa, llevarse toda la paja de la iglesia, toda la cizaña de la iglesia, toda la hoja seca de la iglesia. Porque querido, esta mañana yo tengo una buena noticia para ustedes, aquí hay mucho trigo bueno, pero tengo una mala noticia. Aquí también hay trigo malo, o sea, hay cizaña, hay mucha hoja seca, mucha paja. La pregunta es, ¿quién es cizaña y quién es trigo? Cuidadito, cuidadito, yo no les voy a decir quién es quién, pero les voy a dar dos características de la cizaña. Primera característica de la cizaña, cree que es trigo. ¿Cuántos trigos hay aquí? Cuidadito, porque la primera característica de la cizaña es que piensa que es trigo. Porque el verdadero trigo nunca piensa que es trigo, es como Pablo que dice, hermanos, yo todavía no lo he alcanzado, yo voy yendo, yo voy caminando. Pero la cizaña piensa que es trigo, por eso viene la segunda característica de la cizaña, siempre está con el dedo apuntando a los otros. Eso es pecado, eso no se usa, eso no se come, no, eso no se toca. O sea, cuando tú ves en la iglesia a un hermano así, no le digas nada, pero el pobrecito es cizaña. Pero tú no le digas nada, porque él cree que es trigo. Tanto cree que se sienten el derecho de estar diciéndole a todo el mundo. Porque el verdadero trigo, él no está apuntándole a nadie, él solito todos los días le dice, Señor, ayúdeme a ser trigo. Quiero que mi vida sea una inspiración para los otros, no quiero que mi dedo sea una acusación, yo quiero que mi vida sea una inspiración. No dice nada, pero los otros cuando lo ven se sienten inspirados a ser como él. Muy bien, toda la cizaña cuando venga el día malo se va a ir. Y algunas cizañas se van a ir diciendo que quieren formar la verdadera iglesia de Dios. Déjalos que se vayan, no te preocupes. Porque el día malo viene para eso, para llevarse toda la paja de la iglesia. Se va a quedar el trigo bueno. Ahora, Pablo dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, que estén firmes. ¿Cuál es la mejor manera de prepararse para resistir en el día malo? De acuerdo a Pablo, ¿cuál es la mejor manera de prepararse? De acuerdo a Pablo, tomar la armadura de Dios. ¿Y cuál es la armadura de Dios? Tú no necesitas inventar nada. Tú tienes que seguir leyendo. Y yo no voy a leer ahora por falta de tiempo. Pero si tú lees el versículo 14, el versículo 15 que viene a seguir, ahí vas a encontrar descrita la armadura de Dios. Y la armadura de Dios está formada por siete instrumentos. Que tampoco los voy a comentar. Yo voy a comentar apenas tres de ellos. Y esos tres instrumentos que forman parte de la armadura de Dios son la oración todos los días. Tienes que orar, conversar con Dios todos los días. Número uno. Número dos. Estudiar la palabra de Dios todos los días. Tienes que estudiarla todos los días. Y número tres. Tienes que salir, buscar a una persona y traerla a Jesús. Esas tres cosas forman parte de la armadura de Dios. Si quieres resistir en el día malo, tienes que estudiar la palabra de Dios todos los días. Tienes que orar todos los días. Y tienes que buscar a una persona y traerla para Jesús. Ahora, vamos a dejar esto de lado y voy a hacerles una pregunta a las mamás. ¿Qué necesita hacer un nené, que está en el vientre de la madre, qué necesita hacer para nacer? ¿Tiene qué? Pero el niño, ¿qué tiene que hacer? A ver tú, que no eres mamá. ¿Ah? El niño tiene que hacer fuerza para nacer. Se ve que ya no te acuerdas lo que hiciste para nacer. ¿Qué necesita hacer el niño para nacer, hermanos? Nada, nada, nada. Mil veces nada. El niño no hace nada. La mamá lo hace todo. El baby, el niño, por él. Él no nace nunca. Dicen que el lugar más confortable del mundo para el ser humano es cuando está en el vientre de la madre. Que es regalada vida. No hace nada. El tipo no hace nada. Ni mueve la boca para comer porque es alimentado por el cordón umbilical. Él por él se queda la vida. Tanto así, que cuando tú estás triste, cuando estás pasando por un momento difícil, tú no te has observado, pero ahora que ya te lo estoy diciendo, obsérvate. Cuando estás triste, generalmente te vas a la cama. Y lloras en tu cama. Pero si te das cuenta, te vas a acurrucar. Sin darte cuenta, estás acurrucado así, como el baby cuando estaba en el vientre materno. ¿Por qué? Porque tu inconsciente se acuerda del tiempo, cuando tú no tenías problemas, cuando nadie te hacía nada, cuando te sentías protegido, y es cuando estabas en el vientre de la madre. El niño no hace nada para nacer, pero la naturaleza, cuando llega el tiempo exacto, chao. Y sale a este mundo de miseria, a este mundo de dolor, a este mundo de tristeza. Tiene que salir. Pero el niño no hace nada para nacer, la mamá lo hace todo. Ahora te voy a hacer otra pregunta. Pero una vez que el niño nació, ya, nació, no hizo nada, nació, la mamá lo hizo todo. Pero ahora nacido, ¿qué tiene que hacer? Para poder sobrevivir, para llegar a ser adulto, para crecer. ¿Qué tiene que hacer? Tres cosas. Comer. Lógicamente. ¿Cuántas veces por semana tiene que comer? Claro, todos los días. O solo los viernes en la noche. O solo los sábados hay que comer. Todos los días. Porque si no comes, te mueres. Tú ya te has dado cuenta que a algunos niños no les gusta comer. Cuando tienen así dos, tres años, no les gusta comer. No quieren comer. ¿Y qué hace el pobre papá para la mamá para hacerlos comer? ¿Qué hacen? Inventan de todo. ¿Han visto el avioncito? A ver, a ver, abre. Meten la cuchara, la comida. A ver, hijito, abre el avión, va a aterrizar, abre la boquita. Mi mamá tenía otro método. Sacaba las, ¿cómo le decían? Las chancletas. Come. No, que no quiero. Come. ¿Y por qué mi madre hacía eso? No me quería. Al contrario, me quería mucho y sabía que si no comía, me moría. Entonces, pues, a chancletazos, pero me hacía comer. Porque sabe que persona que no come, muere. Además de comer, el niño, si quiere sobrevivir, ¿qué tiene que hacer? Tiene que respirar. ¿Cuántas veces por día tiene que respirar? ¿Cuántas veces por día? Cada segundo. Cada segundo tiene que respirar. Porque si no respira, muere. Y tercero, el niño para sobrevivir tiene que moverse. Tiene que moverse. Porque el niño que no se mueve, se atrofia y muere. Tiene que moverse. Tiene que moverse. El ser humano, mira, el movimiento es una ley de la vida. Ser humano que no se muere, se atrofia y muere. ¿A cuántos les han enyesado el brazo alguna vez? Levanten la mano. ¿Cuánto tiempo quedó una semana? El problema no es la semana. El problema es cuando te quitan el yeso. ¿Qué pasó? En una semana este bendito brazo se acostumbró a no moverse. Ahora viene la bendita fisioterapia. ¿Cuánto tiempo? Un año. Un año para enseñarle al brazo a moverse de nuevo. Porque en una semana se acostumbró porque la ley de la vida es movimiento. Y los que tienen de 40 años para arriba me van a entender. Te vas de aquí a la otra, al otro lado de la isla de carro. ¿Cuánto tiempo? 40 minutos. Llegas allá a la hora de sacar el pie del carro. en una hora ya no se quiere mover. Sacas con dolor, sí. El otro también y ya poco a poco se va a acostumbrar. Mira, si lo dejamos a este niño, ¿cómo te llamas tú? Isaac. Muy bien. Sentadito ahí le damos comida, le damos agua, le damos todo lo que quiera. Una semanita sin moverse ahí. Una semana después, a ver, ven, ya no puede. Se atrofia porque la ley de la vida es moverse, moverse, moverse. Ahora, eso es en la vida física. Ahora vamos para la vida espiritual. El nuevo nacimiento es cuando tú alcanzas la salvación, cuando tú encuentras la salvación. Naces de nuevo, naces en Cristo. ¿Qué necesita hacer el ser humano para salvarse, para nacer de nuevo? ¿Qué necesita hacer? Nada, nada, mil veces nada. Cristo lo hace todo por ti. Tú no haces nada. Tú no tienes que portarte bien, tú no tienes que cumplir nada. Tú solo, Señor, ya estás salvo. Y el mejor ejemplo de eso es el ladrón en la cruz, un pecador miserable, toda su vida, en la hora de la muerte, Señor, ya está salvo. La salvación es gratis, por gracia, no pagas nada, no haces nada, Cristo lo hace todo por ti. Pero una vez que has nacido en Cristo para resistir en el día malo, para estar firme cuando Cristo venga, o sea, para crecer en la experiencia espiritual, ¿qué necesitas hacer? Tres cosas. Primero, comer. ¿Comer qué? La palabra de Dios solo los sábados. Pero hay gente que come la palabra de Dios solo los sábados, por eso está anémica, anémica espiritualmente, muerto en vida. Tienes que comer la palabra de Dios todos los días, todos los días. no se trata de deber, porque si no comes te mueres. El problema es que el ser humano después de la entrada del pecado, por naturaleza no le gusta la palabra de Dios, no le gusta, tienes que dominarte un poco. Entonces, cuando llega la noche, no has estudiado la Biblia todo el día porque de mañana has salido corriendo para el trabajo, en la noche ahí tu conciencia te dice, mira, tienes que estudiar la Biblia, tienes que leer la Biblia, tienes que leer la palabra de Dios. Dices, no, estoy cansado. Por eso yo creo que, esta es una herejía, esto que voy a hablar es una herejía, yo creo que Dios debería tener una chancleta en la mano. Cuando llega la noche ya te estás durmiendo sin dormir, ya, ya. No, señor, estoy cansado, ya, no estaríamos todos robustos espiritualmente, fuertes, claro, pero es que Dios nos dio libertad y ahí está nuestra desgracia, la libertad. Porque como somos libres, pues si quiero, leo, si no quiero, no leo. Y ahí estamos todos porque hambre no vamos a tener porque el hombre natural no quiere el compañerismo con Dios. pero este asunto es sobrevivencia. Si tú quieres resistir en el día malo, Pablo dice, tienes que alimentarte de la palabra de Dios todos los días. Segundo, tienes que respirar y el espíritu de profecía dice que la oración es la respiración del alma. ¿Cuántas veces por día tienes que orar? ¿Qué dice Pablo? Sin cesar. Es como la respiración. Tienes que orar sin cesar, sin parar, todo el día, día y noche. Ahora ya nos metemos en problemas. ¿Y a qué hora vamos a dormir? ¿Y a qué hora vamos a trabajar? ¿Y a qué hora vamos a estudiar? ¿Si voy a estar orando todo el día? Ah, pues, hay dos tipos de oración. La oración formal, cuando tú separas un tiempo específico para conversar con Dios y existe la oración informal, donde tú vives y mientras estás viviendo estás en espíritu de oración. Por ejemplo, manejando tu carro, ves una escena en lugar de pensar qué malo ese hombre, mira que le está pegando a su esposa en la calle. En lugar de pensar así, mira Señor, qué es lo que ese hombre. Tú sigues viviendo, pero contándole todo a Jesús, relacionando todo con Jesús. Dice el Espíritu que el ama de casa mientras está preparando pan puede estar orando. Tú mientras estás trabajando, orando. Quieres comprar un carro, orando. Quieres comprar una ropa, orando. Orando, orando, orando. Y sabes una cosa que te ayuda mucho a eso, son los himnos. Si tú colocas en tu carro himnos, mensajes, todo eso te va ayudando a mantener la comunión con Dios. Pero si quieres resistir en el día malo y llegar al cielo cuando Cristo venga, además de comer la palabra todos los días, tienes que vivir en espíritu de oración todos los días, en todo momento. Y cuando llega la noche, finalmente puedes decir, Señor, ahora voy a descansar y duermes en los brazos de Jesús. Y cuando te despiertas lo primero, Jesús. Esa es la vida del cristiano. Ahora, eso no se logra de un día para otro. Eso es un asunto de aprender, aprender, aprender. Porque ya te digo, naturalmente, al ser humano natural no le gusta estudiar la palabra de Dios, no le gusta orar. Vive como un caballito loco, corre aquí para allá. Solo se acuerda de Dios cuando se cae, se rompe la cabeza, comienza a sangrar, pierde todo. Ay, Dios mío. Ahora, qué bueno Dios es que te acepta. Porque si no fuera, si Dios fuera hombre, te diría, ah, ahora te acordaste de mí. Yo soy la quinta rueda del coche. Ahora que reventaste todo, te acordaste de mí. Y tendría toda la razón de decir así. Pero Dios te recibe, bien, es como sea, bien, hijito, te recibe. De eso vamos a estudiar durante la semana. Bueno, pero además de comer todos los días y de orar en todo tiempo, hay una tercera cosa que tienes que hacer si quieres resistir en el día malo. ¿Cuál es? Tienes que moverte. En la vida espiritual tienes que moverte. Pero, ¿qué cosa es moverse en la vida espiritual? Pues es salir, buscar a una persona, hablarle de Jesús, traerla a la iglesia. Una vez que hiciste eso, vas, buscas a otra persona, le hablas de Jesús, la traes para la iglesia. Y después vas, buscas a otra persona, la traes para la iglesia. Eso es moverse en la vida espiritual. Si un niño come y respira, pero no se mueve, va a sobrevivir. Es imposible. Si un niño se mueve y respira, pero no come, va a sobrevivir. Si un niño se mueve y come, pero no respira. O sea, estas tres cosas tienen que ir juntas. Y si no, no te sirven de nada. Cuando llegue el día malo, no vas a resistir. Los vientos del día malo te van a llevar. Y después de haber acabado todo, tú no estarás. Pero quisiste tanto estar. Dejaste todo para estar. Y finalmente no vas a estar. Es que este asunto de traer a una persona para Cristo, de moverse en la vida espiritual, es más serio y más importante de lo que tú piensas. Y te voy a enseñar con una ilustración. Mira. A ver, vamos a John Carlos. Siéntate aquí. Voy a usarte como un mal ejemplo. Como un mal ejemplo. Que parece bueno, pero es malo. Vamos a decir que John es el miembro de la iglesia modelo. Modelo. Estudia la Biblia. El sábado, 7, 7, 7. Nunca deja de estudiar. Ora. Es fiel en sus diezmos. Es generoso en sus ofrendas. Este muchacho es el típico miembro de iglesia que tú lo ves así y dices, no, ese, pues, ese tiene que ir al cielo, pero él no hace nada. Nada de malo. Todo bueno. Perfecto. Maravilloso. Hay gente así en la iglesia linda, firme, que tú ves, dice, no, ese valse, ya lo es. Bueno, John es uno de esos. Pues no hace nada de malo. Él no toma ni agua natural, toma agua alcalina, solo alcalinizada. Él, pues, el ejemplo, ¿no? porque hay gente tan preocupada con su salud, bien sanitos se van a quedar porque algunos medio enfermos pero van a ir y allá serán transformados completamente. Ahora, yo no estoy diciendo que descuiden su salud, queridos, sigan cuidando la salud. Lo que estoy diciendo, no depositen su confianza de salvación en eso. Entonces, John, el perfecto, él tiene solo un problemita en la vida, uno, él nunca trajo a una persona para Cristo. Ese es su único problema. Pero, ¿quién se preocupa con eso? ¿No es cierto? Ese es un detalle. Además, el raciocina así, pero si yo estoy siendo fiel en mis diezmos, estoy siendo generoso con mis ofrendas, pues con mi diezmo le pagan al pastor. Entonces, cualquier alma que el pastor pague es mía, en parte, porque yo he dado mi diezmo. Él raciocina de una manera interesante, solo que no se mueve, sentadito ahí, atrofiadito, solo que él no sabe de eso. Él no sabe que está atrofiado. Llega el momento de la venida de Cristo y ustedes saben que cuando Cristo venga, él no va a pisar la tierra. ¿Sabían de eso o no? Pablo dice, escribiendo a los tesalonicenses, que sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán y luego los vivos que no han conocido la muerte se juntarán a los resucitados y se encontrarán con Jesús ¿dónde? En el aire. O sea, Jesús no va a pisar la tierra, se va a quedar en el aire. Ahí vamos a dar el gran salto de la vida, el impulso para encontrarnos con Jesús en el aire. y ahí Jesús llega y abre los brazos y dice, ¡Juan, llegué, Joan! Y Joan soñó toda su vida con irse con Jesús, por eso no comió carne, solo lechuga, tomate, no tocó batería, no celebró el cumpleaños, no prendió el arbolito de Navidad, no hizo nada porque su sueño era ir al cielo. Ahora Jesús ya llegó, ¡Juan, ya llegué! Y en ese momento Joan quiere ir y al querer moverse descubre que el pobre está atrofiado, se agarra las piernas, no se mueve y ya los redimidos con los resucitados todos se juntan en el aire y Jesús y el ¡Señor, Señor, por favor no me dejas! Y Jesús lo mira, pero Joan, yo no te estoy dejando, tú te estás quedando, ven hijo, ven y el pobrecito y como Jesús comienza a irse, ¡Señor, pero mira, yo fui fiel en mis diezmos, yo guardé el sábado, yo no comí carne, yo no toqué batería, yo no... Ahora, ¿tú crees que yo te estoy inventando una historia? No, eso está en la Biblia. Dice que cuando Jesús venga, muchos le dirán, pero Señor, yo profeticé en tu nombre, yo expulsé demonios en tu nombre, yo hice milagros en tu nombre y Jesús ¿qué les dirá? Yo no sé quién eres. Les voy a decir una de las cosas más solemnes que ustedes han escuchado en la vida, tal vez. Cuando Cristo venga, hay mucha gente que se va a quedar sin nunca haber hecho nada de malo. ¿Entendiste? Nunca hicieron nada de malo y se quedarán. ¿Por qué? No estaban listos, no se movieron, nacieron en Cristo, pero se quedaron nacidos, no crecieron, no se desarrollaron, porque no basta nacer. millones de niños nacen y mueren. Hay que crecer y comer todos los días, respirar todos los días y moverse, eso es parte del crecimiento y él, infelizmente, no se movió. Yo les cuento esto con ánimo, ¿sabes por qué? Porque antes de ser pastor de iglesia, yo soy miembro de iglesia. Yo también devuelvo mis diezmos, yo también soy un miembro de iglesia, estudio la Biblia todos los días para mí, para alimentarme a mí, oro en todo momento para mí y también busco personas para Cristo. Aunque ustedes no crean, yo ya, yo también me corto el cabello, aunque ustedes no crean. Cuando llegué a Brasil hace muchos años fui buscando una peluquería y yo soy un hombre bien tradicional, yo donde compro pan, ahí compro pan toda la vida, donde compro verdura, ahí compro verdura, yo no estoy cambiando de aquí para allá. Y fui a una peluquería, la dueña era una señora, una señora extrovertida, alegre, muchos peluqueros, ella dueña del salón, ahí y yo dije en mi corazón, mientras ella me cortaba el cabello, yo dije en mi corazón así, tú no sabes, pero tú vas a un día entregarle tu vida a Jesús y yo te voy a bautizar, yo dije en mi corazón, no se lo dije a ella. La historia es larga, queridos, no les voy a contar toda la historia, pero un día se las voy a contar bien resumida. Un día la vi triste porque ella era alegre, extrovertida, así y todo, pero un día estaba triste, le digo, estás triste, me dice, no, no es nada, no, no, estás triste, ¿qué fue? No, no. Le digo, nadie está así como tú si no tiene algún problema, tienes un problema, le dice, sí, pero nadie me puede ayudar, pero cómo sabes que no te puede ayudar, tienes que decirme y de repente yo te puedo ayudar, no, no, solo si eres abogado, no, no, yo no soy abogado, pero yo conozco al mejor abogado, aquí en Brasilia, sí, aquí en Brasilia, así, pero debe ser muy caro, bueno, es carísimo, pero te puede atender gratis, pero cómo, eres su amigo, sí, soy amigo personal de él, y él me podría hacer el favor, claro, pero dime cuál es el problema, y el problema es que el esposo le estaba quitando al hijo, se habían separado y le estaba quitando la custodia, como le dicen aquí, del hijo, y ella me dice, si mi esposo se lleva a mi hijo, yo me muero, porque mi hijo es la razón de mi vida y yo no tengo dinero, yo soy dueña de este salón y nada más, pero mi esposo tiene mucho dinero, tiene los mejores abogados y me está quitando a mi hijo, yo estoy desesperado, no sé qué hacer, no tengo abogado, todos me cobran mucho dinero, yo no tengo, digo mira yo, te estoy hablando de Jesús, la mujer se desanimó, como diciendo, ah Jesús, digo no, pero no, no te desanimes, mira, Dios sabe cuál es el mejor lugar para tu hijo y si Dios sabe que el mejor lugar para tu hijo es a tu lado, tu esposo puede tener todo el dinero del mundo, todos los abogados del mundo, nadie te va a quitar a tu hijo, usted cree, sí, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, entonces fuimos atrás del biombo y hice una oración con ella y me fui, el lunes, eso era viernes, el lunes ella tenía audiencia con el juez, yo volví 15 días después, fui a cortarme el cabello y cuando ella me vio en la puerta, sí, también era un viernes, había mucha gente, ella vino corriendo, me abrazó, me dice, pastor, gracias, pastor, ganamos, pastor, ganamos, yo no gané nada, ella ganó, pero ella me hizo ya como parte de la causa, ganamos, ella le agarró una confianza a la oración, me llevó, ese proceso me llevó como 10 años, un día, entramos al tanque del bautismo, la iglesia llena, mi peluquera y yo, yo levanté las manos al cielo y mirando a los ojos de mi peluquera, le dije así, un día te encontré perdida en el mundo, sin esperanza, sin fe, tu vida limitada a las cosas de esta tierra, hoy te miro, miro tus ojos, el brillo de tus ojos, encontraste a Jesús, lo aceptaste como tu salvador y yo como ministro del evangelio te bautizo en nombre del Padre. Ahora, tal vez una pregunta te esté atormentando el corazón, pero pastor, si yo he intentado hablar y no he logrado hasta aquí, pues te estás moviendo, aunque no hayas traído a nadie, te estás moviendo y cuando Cristo ven, estás listo para irte, no es que has traído, no has traído, pero te has movido, porque cuando Cristo venga querido, ahí estaremos listos para dar el salto e irnos con Jesús para siempre y chao a esta tierra de dolor, de miseria, chao, la esperanza se realizó. ¿Cuántos quisieran decirle Señor ayúdame a crecer en la vida cristiana? ¿Quién levanta la mano que Dios los bendiga ricamente? Vamos a orar. Oh Padre querido, gracias, gracias por tu palabra Señor, esto que acabamos de oír no es palabra humana, es palabra de Dios, hemos leído el texto bíblico, hemos sacado los pensamientos de ahí. Ayúdanos a crecer Señor en la experiencia, a buscarte todos los días, alimentarnos de tu palabra, respirar a través de la oración y a movernos buscando personas para Cristo, en el nombre de Jesucristo. Amén.